1 2 3 4 5 5 6 6 5 8 20 10 20 21 22 22 22 23 22 22 22 23 23 24 Memoria USB, un micro dollars dedole a 32,50 pesos. Memoria USB, un micro dollars dedole a 32,50 pesos. 32,50, 32,50 pesos. Memoria USB, un micro dollars dedole a 32,50 pesos. ¡Me van a ser obligatorios! Bien, aquí tenemos, en esta ocasión, 80 gramos. Bien, en esta ocasión, 80 gramos. A ver si se alcanza a ver por aquí, 80 gramos. Y solamente nos costó 10 pesos. Ahora vamos a pagar nuestro pasaje con la perjeta del metro, que está personalizada con la imagen del ocupe. Vamos a aprovechar para grabar aquí las maquetas. Ya después las subiré al YouTube o algunas fotografías al Instagram. Mientras tanto, pues pueden dejar su me gusta. Vamos a ver.